¡Hola! Bienvenidos a su programa Los Cuentos de la Tía Maritza. Yo soy Maritza Vale Tejeda. Y el día de hoy quiero compartir un cuento muy, muy, muy especial con ustedes. Porque este cuento nace, lo escribo, un día en que mis dos hijitos estaban pequeños y querían que yo les compre unas bicicletas, unas bicicletas que yo no les podía comprar. Y cuando les dije que no se las podía comprar, ellos se pusieron muy tristes. Y conversando con ellos, explicándoles la situación, nació este cuento. Así brotó en ese momento dentro de la conversación con mis pequeños hijos. Este cuento se llama El Rey Triste. En una hermosa pradera llena de árboles, flores, pájaros, aves y mariposas que revoloteaban por los aires, tenía su castillo un rey muy, pero muy, pero muy rico. Sus propiedades eran incontables. Tenía campos, castillos, joyas, todo tipo de bienes. Sin embargo, se sentía triste y aburrido. Una tarde, en que el aburrimiento y la tristeza casi lo tenían desesperado, llamó a todos los sabios del reino y les ordenó buscar una solución para su problema. Prometió regalarle la mitad de todas sus riquezas a aquel que pudiera darle la felicidad. Uno de los sabios dijo, Lo que su majestad necesita es un cuarto lleno de oro. No hay felicidad más grande que saberse el rey más rico del mundo. Así fue que todos los sirvientes del reino se pusieron a explotar las minas del rey hasta sacar tanto oro que efectivamente llenaron un inmenso cuarto. Pero una vez que estuvo terminado, el rey se sentía igual o peor que antes. El segundo sabio, muy solemne, expresó su opinión. Lo que haría feliz al rey sería hacer un largo viaje, conocer todo el mundo. Así se sentirá dichoso. El rey, con toda su comitiva, partió de viaje a conocer los lugares más hermosos del planeta. Viajó y viajó, conoció y conoció. Pero después de un año de tanto viajar, regresó a su castillo triste y deprimido como siempre. Lo que tiene que hacer es estudiar, llenarse de conocimientos y cultura, aconsejó el otro sabio. Entonces el rey, mandó a llamar a los mejores maestros, que junto con los sabios, se encargaron de llenarlo de conocimientos. Uno le enseñaba astronomía, otro geografía, artes y filosofía. También matemáticas, canto, danza y todas las cosas que se puedan aprender. Pero el gran interés que el rey mostró en un principio, poco a poco fue decayendo. Y nuevamente la tristeza y el aburrimiento reinaron en su vida. Un día, que se paseaba por sus jardines, escuchó un hombre que cantando y silbando, pastoreaba sus ovejas en lo alto de la colina. —¡Traedlo a mi presencia! —dijo muy solemne y emocionado, al ver después de tanto tiempo a alguien que parecía feliz. Inmediatamente fueron a traerlo, pero el buen hombre se nodó a ir diciendo, —¡Si el rey quiere ser feliz, él tiene que venir a donde yo estoy! —¡Qué insolencia! ¡Se te castigará por eso! —dijeron los súbditos y fueron a contarle al rey lo sucedido. El pastor se sentó en una piedra y siguió silbando y cantando. Era tan dulce su melodía que el rey no pudo resistir el impulso de ir a conocer a aquel hombre. Y seguido por todo su séquito, fue a buscar al irrespetuoso pastor. Cuando estuvo cerca de él, pudo contemplar su rostro sereno y escuchar la dulzura de sus palabras. —Tú que posees inmensas riquezas, tú que has viajado por el mundo y has escuchado todas las ciencias, tú que te sientes rico y poderoso, no sabes ser feliz. —¡Enséñame tú! —le dijo el rey. —¿Cómo puedes cantar y sonreír si eres pobre y no posees más que lo que tienes puesto? —¡No! —si tú me enseñas a ser feliz, yo te regalaré la mitad de todo lo que poseo. —Nada de lo que tú me ofreces da felicidad —contestó el pastor. —Además, yo ya tengo todo eso y mucho más, porque las cosas son de quienes las saben apreciar. —Yo tengo el cielo, el sol, las estrellas, los prados y los campos. Todo es mío, porque cada día los miro, los aprecio y doy gracias a Dios por haberme dado la vida. Todo lo que me rodea es mío, porque yo lo amo. —En cambio tú, que vives rodeado de la opulencia, nada tienes, porque eres tan egoísta que solo piensas en ti mismo. El rey regresó a su castillo muy pensativo. Cada mañana salía a pasear por el prado en busca del pastor, para que le hablara más de la felicidad, porque a partir de ese día comprendió que la verdadera dicha está en saber apreciar y valorar lo que tenemos y no en la cantidad de cosas materiales que podamos ambicionar. —Muy bien, este cuento del rey triste se encuentra en este libro que se llama Batallón Cuchara y pertenece a la colección Educando en Valores de Editorial Lexicón. Y yo creo que estoy de acuerdo con el pastorcito, porque muchas veces vivimos esperando ser felices cuando tengamos algo. Cuando yo tenga tal cosa, voy a ser feliz. Cuando suceda tal cosa, voy a ser feliz. Y así se nos pasa la vida, siendo infelices, como el rey, que no sabemos ver, valorar lo que en realidad tenemos. Qué lindo es sentir que el cielo, todo el cielo es nuestro. Qué lindo es sentir que las estrellas son nuestras, que la luna es nuestra, que el campo, las aves, los animales, el mar, todo es nuestro. Y es nuestro si lo sabemos amar, lo sabemos cuidar y lo sabemos valorar. Esa felicidad que tú estás buscando, no la busques afuera de ti, búscala en tu corazón, porque ahí es que la vas a encontrar. Muy bien, antes de despedirme, papitos, mamitas, no se olviden, el que regala un libro, regala futuro. Hasta el próximo programa.